Son bonitos y son mansitos y los muchachos nos ayudan con todo con lo que hacemos. Veinte niños y niñas en condición de diversidad funcional participan todos los viernes en equinoterapia, una alternativa terapéutica que pretende mejorar su calidad de vida. La realizan con el apoyo de los aprendices de técnico en producción equina en Duitama, Boyacá. Pues la terapia para las personas con discapacidad, pues aprovechando el movimiento que el caballo nos da al montarlo, entonces ellos se benefician, les da mayor equilibrio y coordinación, les mejora su motricidad fina y gruesa. Tanto los niños como los aprendices mejoran sus relaciones interpersonales y la relación con los caballos. El trabajo de nosotros es ayudar a los niños, ayudar a la profesional que tiene que ver directamente con el tema.